Hola, ¿qué tal? Cordial saludo en esta alegre época de Navidad. Les invitamos a compartir con nosotros los siguientes 30 minutos con noticias y temas de interés para toda la familia. Vamos con la información. Del 10 al 12 de diciembre se celebró la fiesta patronal de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Pese a que fue entre semana, se destacó la masiva participación de los feligreses.